La victoria con el presidente del partido y todos los presidentes del estado El ánimo en Tampico no es malo, es un ánimo bueno, es un ánimo saludable Y bueno, ir resolviendo las cosas cuando se vayan presentando Pero yo veo buen ánimo, no estoy moviendo a nadie en la secretaría Y en ninguno de los organismos que conforman partidos Y bueno, eso también me reanima a seguir adelante Claro, tienen la diputación federal, las diputaciones federales o la presidencia Si, bueno, sabemos que hubo cuatro contiendas y de los cuatro contiendas se perdió una O se dejó de ganar una Y bueno, pues eso nos da un indicio de que algo pasó en esa elección nada más Y bueno, pues hay que redoblar el esfuerzo y ver dónde vayamos en ese caminar Para poderlo enderezar ¿Se ha asimilado esto que ocurrió? ¿Están entregados nuevamente al trabajo? Sí, sí, definitivamente Bueno, o sea, hay lugares en donde hay tristeza y hay incertidumbre en lo que vaya a pasar con ellos Pero bueno, yo no vengo con ninguna intención de ser más hoyos Realmente de buscar la unidad y en lo que se falta Y bueno, yo pienso que el trabajo político en estos tiempos Los partidos tienen que ser de libertad y tienen que ser de certidumbre Tenemos que tener otra vez, pues, credibilidad Lo dije en el mensaje de mi toma de posición Precisamente, no nada más en un solo partido Sino en toda la política en México Tenemos que volver a una credibilidad Es una tarea ardua No es una tarea de una sola persona Tenemos que estar unidos, una ciudadanía completa Y ver que alguien nos tiene que gobernar Y el que venga a gobernarnos Gobierne con la gran mayoría de la gente No nada más con lo pequeño que sucede en las elecciones Que votan 45, 50% Entonces hay que subir esos pesos Esto es el reto, ¿no? Aumentar la base de votación, ¿no? Así es No nada más de un solo partido, sino de todo el mundo Entonces, tenemos que ir a la vez que tenemos que hacer Para ir a la gente